La pista señores ganaderos, lote número 13, 12 hembras de levante, lote numeroso señores, excelente calidad de hembras que acaban de ingresar a la pista para la reposición señores, peso total 2.120 kilos y el promedio de 177, la base para ellas de 5.000 pesos señores, y se empezó a las 12 y 35 de la tarde y son procedentes de Puerto Boyacá, lote número 13.